La salida de Sánchez. Bueno, así han marcado siempre que alguien de Racing intentó recibir de espalda. Se lo hicieron a Milito, se lo hicieron a Auche, recién a Acuña. El toque de Pancho Cerro y la salida con Nicola Sánchez. Hacia adentro fue Acuña, la pelota la dejó correr para el avance de Grimi. Escaló Grimi, el centro de Grimi, Acuña... ¡Gol! ¡Gol de Racing! De la Academia, Marcos Acuña de cabeza. ¡Qué gran centro de Grimi! Gana Racing a los 5 minutos del segundo tiempo por 1-0. Necesita de ellos Racing, de los que juegan por afuera. Pero acá yo les voy a pedir que ustedes miren la diagonal que meta Acuña. Porque entiende que él puede ir a buscar la pelota al área a partir de la proyección de Grimi. De los dos laterales, el que más ha cruzado la mitad de la cancha. El cabezazo es muy poco ortodoxo. Tal es así que la pelota describe una trayectoria parabólica. Casi sin fuerza, pero perfecta para quedar inhabilitado el arquero del adversario. No puede hacer nada ardente. Más allá del esfuerzo, la pelota se le mete por arriba. Después de rebotar en la cabeza de alguien que va a buscar el centro. Que está pendiente de la jugada. Que no se queda mirando ni que tiene premio. Le reclamamos más a Acuña. ¡Vaya presentación! Ya no habrá tiempo, no va a terminar Laverni. Será victoria de Racing. Se va a meter en los octavos de final de la Copa Argentina. Señores Racing, pasa la llave. Racing será rival de argentinos en San Luis. Ha ganado en esta noche de fútbol de Copa Argentina. Final con el gol de Marcos Acuña.